Pedro Canovero Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa Lentamente te lo fue llevando al río Pedro Canovero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canovero te mecía el agua Lajos de la costa cuando te dormías Pedro Canovero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canovero te mecía el agua Lajos de la costa cuando te dormías Pedro Canovero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canovero, corazón de arcilla Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo brillar. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canero, corazón de arcilla, sobre la canoa, sobre la canoa se te fue la vida. Gracias por ver el video.